...necesidades, y son muchas las peticiones de los ciudadanos, nos haya escuchado y cumplido con parte de nuestra petición, pues nos hubiese gustado que se lograremos también orgullosos, lo logramos, porque aquí también está el esfuerzo de nuestra organización y nuestras exigencias. Los tiempos han cambiado... Ya apenas yo creo que se enteraron que veníamos, no sé qué pasó, y ya me llaman anoche que nos quieren dar otra reunión, le digo no, llevamos más de medio año esperando los montos de esas obras, que el director de obras públicas queda que los da más tardar en enero, estamos en junio y seguimos sin nada. Ahorita el alcalde se molestó un poco porque saluda, lo dejó con la mano estirada, porque la verdad ha sido mucho desgaste en medio año, más de medio año, marchas, ahorita si hay que reconocerlo, le están haciendo ahí un parte, la cancha de la colonia insurgente, pero después de ataques en redes hacia mí, hacia mi familia, bambalinas que pagamos sonido, gritando arriba de palacio por horas, o sea, no escucha porque quiere escuchar, y cuando inaugura una obra, pues sí se para el cuello y dice, estoy trabajando, lo estoy haciendo, pero en el caso de nosotros, hablo por nosotros, no sé los demás, siempre Juan Marín Viveros bloqueándonos nuestras peticiones, y el director de obras públicas, pues se hace tonto, cada vez que llegamos a las mesas de trabajo, como que jala cualquier folder, y pues no tengo, no tengo montos, no los tengo, ahorita nos ve aquí y dice que ya tiene los montos, pero pues nada más, previo a la veda electoral, ya habíamos acordado esas calles, se viene la veda electoral, nos reunimos después de la veda electoral, y a nuestro alcalde le da agnesia.